...y yo, 124, la escuela de la edad, muy bien, yo entró desde la mañana, fuimos a Minas de Corrales, la escuela 4, vinieron los chicos de los tíos también, y bueno, me siento muy feliz de estar hoy aquí con mujeres. Como les decía, la origen del Alfa es muy antiguo, data hace 450 millones de siglos antes del siglo. En los pueblos de la antigüedad, el libro va a continuar con la docencia del Alfa, su historia, cómo aparece en el medio y no puede dejarlos a presencia en el alma y niña, y ustedes van a revisar todo lo que a través de este momento hoy vamos a descubrir. ¡Gracias! ...y el sonido produce, en lugar de ser una membrana, parte como el namoril o el amor, o otros instrumentos, un bombo, por ejemplo, el güero que acompaña a la samba, cuerdas como lo tiene el instrumento crioso que acompaña el canto pues es para mí la cosa para los demás clavijero, ¿verdad? clavijero para afinar el instrumento para cambiar de tonalidad yo voy ahora a mover el clavijero para ir a final vamos a hablar de cómo están distribuidos en clavijero está distribuido por papá y par si tenemos un sonido o al lado de la paraguaya que tiene mucha piel su autor es mi idioma la paraguaya ¡Gracias! 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 Sea Alecón ¡Gracias! ¿Quieres fueron los primeros pobladores de América? A ver... Lo estoy escuchando aquí... A ver, los indígenas, y saben que hay un precioso antecedente diferente al alma. Ahora, ¿qué se son del alma? ¿Dónde? Acá, en nuestros territorios, en la banda viena, en la banda viena, con un musicólogo llamado Laura Masucarán, que investigó sobre un instrumento llamado el arco musical. ¿No se van a olvidar de qué nombre? Arco musical. ¿Por qué no dice su término? Es un arco con una cuarta, tensa, y hay algo que hace de resonador de su instrumento, la boca del instrumento. ¿Quién fue? Porque lleva el nombre del instrumento, aparte de su instrumento. El arco musical de Tancuabé. ¿Cómo le llamamos? El arco musical de Tancuabé. Y saben que fue uno de los primeros antecedentes de cesores, del arco musical de Tancuabé. El arco musical de Tancuabé, pero hubieron otros. Tancuabé. Sí. De acuerdo. Al igual que la. ¿Fuerda cómo? ¿Cómo toco yo? ¿Cómo pulsa? ¿Sí? ¿Frontar? 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 ¿Y esas tres putas que entregan? ¿No la cintura? ¿Y esa promesa de amor? ¿Y así es la voz? ¿La vamos a escuchar? No. Cuando yo le voy a entrar. Es iris. Es iris. Y descanza conmigo. Palocera. Vaya tu casa. Si sea. Quiero escuchar toda la voz. ¿Ven? Todo va a estar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!